¿Cuál es la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional en colonias de más de mil hasta lograr la normalidad completa? ¿Cuántos cuarteles calculan? A ver, son como cinco mil elementos de la Guardia, si están distribuidos, cinco mil. Entre colonias, comunidades, pueblos, ampliaciones, unidades habitacionales, fraccionamientos. Ya es total, comunidades y colonias, mil trescientos noventa y trescientos. ¿Y los cuarteles son aproximadamente? Estamos viendo eso. Sí, porque son para cada mil. ¿Va a ser bancarizada o va a ser en efectivo dada la complejidad del tema? De los dos, de las dos formas, porque se está rehabilitando el Banco del Bienestar, las sucursales, el Banco del Bienestar, ya con energía eléctrica, con sistemas de internet y al mismo tiempo con el apoyo de la Guardia Nacional, pagos de manera directa. ¿Ya se encontró el bono catastrófico? Todavía, ¿por qué no lo del bono? ¿Tú podrías explicar qué mejor que el subsecretario de Ingresos? Sí. No, con el permiso del presidente, todavía se está determinando los parámetros del bono catastrófico. El bono catastrófico es un monto de cuatrocientos sesenta millones de dólares. Incluye el evento que sucedió en el estado de Guerrero y también la zona geográfica. Es muy probable que, dependiendo de la evaluación, los recursos estarían entre treinta y sesenta millones de dólares. Eso todavía está por determinarse, presidente. ¿Es dinero o dinero? Es dinero. Es un reintegro a la tesorería. ¿Y los seguros? ¿Es el reintegro a la tesorería, presidente? Los seguros. Actualmente tenemos un seguro de cinco mil millones de pesos que pueden ser utilizados para deducir gastos asociados a la reconstrucción en Guerrero. De esta manera, durante el año podríamos reembolsar hasta cinco mil millones de pesos con este seguro paramétrico, ¿no? Es serio. ¿Cómo? Desde todo del mundo, de los seguros y demás, más los quince mil de las...